Oye, dice que se lo podemos hacer con los perritos agarrándolos del lomo para ver si se lo utiliza. Ya se va, Miniator, me pinta, los perritos agrada. Y ahí vamos al chavo, al tercero de la referiada. Oiga, pues no quede, el Marcelo no podía subir. Oiga, pues no quede, el Marcelo no. Oiga, pues no quede, el Marcelo no. Oiga, pues no quede, el Marcelo no. No puede, el Marcelo no. No puede, el Marcelo no. No puede, el Marcelo no, no puede, el Marcelo no. No puede, el Marcelo no. Hay muy variedad aquí, pública y exclusiva de la Revolución. No me acuerdo, el año pasado, por el Marcelo no está haciendo nada, me ha visto el policía, me ha visto el policía. Hay que llevar la policía, me ha visto el policía. No, no hay que llevar la policía. ¡Benny! ¡Benny! ¡Gracias! 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 ¡ Dovido! ¡Gracias! ¡Mitropado! ¡Y ¡Mas canvas! ¡Solvando! ¡Bien! Oye, el señor Juan. El señor Juan es en el imógeno. También es el saludo a la carne. El señor Juan Juan. El señor Juan, el señor Juan, el señor Juan. Saludos, el señor Juan no come con la un pesca. Dice, el señor Juan, el señor Daniel Hernández. Que si llega de todo el día, no. El señor Juan, el señor Juan. Por eso me dijo que se quince un poco de carne. Por eso me dijo que no dejamos. que ya volvió el chan y la luz son esos regresos que amarán esto ¿cómo que está? ¿só que está allá? estamos en el campo de la Alcánica es Alcánica ¡alcánica! 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 ¡Ya vengo a volver! ¡Ay, me dice! ¡Bien con nace, ganás! ¡Ya llegó la paloma! ¡Ahí está paloma, mixto! ¡Fuera el México! ¡Fuera el Polité! ¡Fuera el México! 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 ¡Fuera el México ¡Gracias! 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 ¿Quién le hizo tanto daño al ratito, señores? ¡Gracias! Ya Chay, ya está diciendo que ya dejen, dejen este pueblo, allá atrás. ¡Luzos! ¡Gracias! ¡Gracias! Una tarde de reencuentros, de reapariciones. Los malviendo a aquella chica que nos vieron ahorita ahí. No lo puedo creer. Hace cuantos años que no verla en la tele. ¿Se acuerdan ustedes del programa? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¡Marca-Lina! ¡Marca-Lina! Allá está comprando agua con todos los palitos. ¡Marca-Lina! 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 ¡Gracias! 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 Fue la bola de la Másica Llamas Fue la bola Fue la bola de la Másica Fue la bola de la Másica Oye, va a volar Microman. Se aventó Microman. Mi guapito amenaza con volar, eh. Cuidado. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!